En la casa, yo voy saliendo del trabajo, voy para la casa ¿Y dónde trabaja usted? En seguridad ¿Acá? No, 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 en Pudahuel ¿En Pudahuel? ¿Y qué anda haciendo por acá? Vine aquí a sacar un pasaje ¿Ah, vino a sacar pasaje? Sí, a sacar pasaje Porque se van... Los vamos a pasear, sí ¿Cuándo se van? Hoy día en la noche ¿Hoy día en la noche? Hoy día en la noche, sí Ah, y pasaste a sacar, está muy caro, ¿no? No, no, no ¿A dónde te vas? A Los Ángeles ¿A Los Ángeles? A Los Ángeles ¿Te salió bueno el pasaje? Sí, sí Ya Está razonable el precio Está razonable, gracias Ya, mándale un abracito Oye, ¿a cuánto? Pregúntale a cuánto Un abracito con mis hijos A compararle el de tu muco ¿A cuánto sacaste a Los Ángeles? A 25 a Los Ángeles A 25 a Los Ángeles Razonable Va a pasear a Los Ángeles ¿Cómo estamos? Hola, hola, Julio ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano, ¿y tú? Bien, bien, andaba buscando al hombre Un saludo para toda la gente de Nogales Yo vivo acá cerca del terminal Estábamos tomando desayunito con mi mami Me dijo, ¿cuánto es Julio? Anda a ver que el atleta me viene para acá Y quiero mostrarle a toda mi gente Porque yo soy cantante Que conozcan mi trabajo en las redes sociales Y aquí en la televisión Ya, ponle color al tiro Tienes tu insta Tienes de dónde está tu trabajo, YouTube Mi Instagram es Big Blast Y en YouTube me pueden encontrar también En Spotify, YouTube Como Big Blast Y, sí El último temita que se llama Chiletón Y dice más o menos así ¡Guau! Sí, pues se puede o no se puede Sí, ¿qué pasa con la gente? ¿Estamos activos? ¿Sí o no? Ya está animando a la gente Estamos activos, estamos activos Dele, dele Esto es Chiletón Ají con reggaetón Perreo picante Pa' toda la población Métele, sandunga Que yo tengo sazón Métele, métele Y dale tu color Que esto es Chiletón Ají con reggaetón Perreo picante Pa' toda la población Métele, sandunga Que yo tengo sazón Métele, métele Y dale tu color Eso Hermano Grande, hermano De nuevo tu nombre Mi nombre es Vic Blas Un saludo para toda la gente de Nogales Para mi madre que está ahí en la casa Para mi padre que anda trabajando Besitos para todos ellos Y Vic Blas en todas las redes sociales Dime que tiramos el video, ¿eh? ¿Verdad con la baby o no? No, la conocimos acá Como te conocí a ti Y que pusimos la canción Usted no lo conoce al... Ah, usted bailó espontáneamente Ahí... ¿Es buena para bailar? La bailarina Ya, de nuevo, de nuevo Con baile y con todo Javiera ¿Javiera? Sí, me encanta bailar Javiera, quédate aquí Póngale huevo, póngale huevo Tírate de nuevo algo de reggaeton Tírate de nuevo La bonita Lo hiciste espectacular Lo hiciste espectacular Oye, agárrenle la chaqueta, hombre Y el cafecito Ardemos una hondita aquí Eh, eh Eh, eh Venga, acá Aquí póngase ahí Póngase al lado Aquí, espérate Aquí está Que le quiera el celular Dejo el celular, ¿eh? Ahí está, dale, dale Póngale, póngale Vamos Ey, ¿qué pasa, mi gente? Permiso Esto es chiletón Aquí con reggaeton Perreo picante Pa' toda la población A métele sandunga Que yo tengo sazón Métele, métele Y dale tu color Métele candela Que yo te hice como con Nutella Está escuchando a la nueva estrella De la nueva escuela Somos los que el piso desnivela Se me pelata la triperela Dale con tu corte De gata sata Anda con puro vio Ninguno es rata Bailando conmigo Es con quien se dilata Y si te caso el perreo Pues bailamos vallata Pero yo sé que tú quieres perreo Lo cool Tengo más energía que la tarred bull Pegadito en la calle Pegadito en YouTube Y la nena me quiere probar a poca luz Y se puso coqueta Yo me puse coqueto A ver, dale palma Jugemos al teto Si tú quieres guacha Te invito al completo Y si es por mí El año completo Escuchando chiletón Aquí con reggaeton Perreo picante Pa' toda la población Métele sandunga Que yo tengo sazón Métele, métele Y dale tu color Ja, ja ¡Qué grande Big Glass! ¡Tremendo! Un aplauso para Big Glass Tremendo Hace un nuevo show Acá en el terminal Con música, baile Pero quizás la mejor bailarina La mejor bailarina Fue la señora con muleta Que se movió al ritmo de chiletón ¿Cómo es su nombre? Rosy Rosy Rosy, pero el movimiento Le fluyó inmediato Sí En mis tiempos bailaba bien Oiga, pero todavía Escuché que decía Todavía queda juventud acá Yo también dije juventud Hay que ponerle empeño Como estemos Tenemos que tirar todo arriba nomás A ella la tomo muy mal Pero ahora gracias a Dios Que está súper bien Ya puede caminar Y hacer sus cosas Con sus propias manitos Qué lindo Oiga, y usted bailó al tiro Era buena para bailar antes, ¿no? Súper bien Sí, bailaba ¿Qué bailaba? ¿Qué le gustaba bailar? Me gustaba la cumbia Los boleros Los cha-cha-cha ¿Bailaba cha-cha-cha? ¿Cómo se bailaba? Los baila de antes Era como así Como que Y se movía Qué rico el cha-cha-cha ¡Oh, Dios mío! Le den mucho salud al panera A todos los que están allá en el estudio Nosotros lo vemos siempre Todos los días lo vemos Monse, te manda salud La señora A todos los estudios Vamos viajando A nuestra comuna A nuestro pueblo querido Mayor a Corcolén Para Mayor Eso Para Mayor Muchas gracias, hermosa Oye, Big Blas ¿Dónde está? Ven porque ¿Dónde está el Big Blas? Vamos a ver si subiste los seguidores Ven Aquí estamos con la bailarina Ahí estamos Ay, Big Blas Ya se sacó la chaqueta Otro calor Oye, quieta Big Blas Big Blas Chao, moza Chao, chao Siento que casi doblegó Casi doblegó Tenemos un nuevo cómputo Tenemos un nuevo cómputo Tiene un nuevo cómputo Yo aquí no veo todo Escucho súper poquito A ver ¡Tenemos un nuevo cómputo! A ver, un poquito de 4.051 Gracias a toda la gente Que está ahí Sintonizando Y que está siguiendo el trabajo Se hace con mucho cariño Con mucho amor Para todos ustedes Así que Bacán, que lo agradezco Ya Muchas gracias Big Blas Gracias por la canción Gracias por todo Gracias por la entrega Fotito aquí Aquí hay una persona Monse Aquí estamos sacándole una fotito Pero Tú sabes que los móviles Deparan muchas instancias Monse Y ha llegado una señora Que está con bastante Angustia Entonces la vamos a ayudar Un poquito Porque tiene una persona extraviada Mi hijo Buenos días Yo me llamo Luz Helena Se llama Richard Alberto Ruiz Él desapareció hace 67 días ¿Hace cuánto? 67 días ¿Dónde desapareció? En Melipilla En una casa Donde él estaba trabajando Se dio aparte A la policía A la fiscalía A la PDI Y todavía está en investigación Pero no han ido a la casa A peritar Ni el celular De él nada Perdón Tranquilo Tranquilo Si ya está acá Y ya estamos conversando Sobre esto Ya Entonces Su hijo Se pierde de la casa Donde estaba trabajando Ahí fue la última vez Que se comunicó con la gente Si Y después No supimos nada Empezamos a llamar A llamarlo al celular Y no contestaron Y fuimos a hablar con la gente Donde él trabajaba Y dicen que no Que él tuvo un problema Con un señor Y que salí y se fue Pero dejó todo Papeles, ropa, todo ¿Y ustedes ahí recogieron los papeles La ropa Y el teléfono? Tampoco Tampoco ¿Todo está en esa casa? Se supone que está ahí en la casa La ropa sí sé que está allá Y el pasaporte y todo Pero el teléfono no Se apagó desde el domingo en la noche Y esto hace 67 días Se hizo el 21 de enero Y se puso la denuncia En Carabineros En Fiscalía En el BRU ¿Qué edad tiene él? Cumplió 33 años ¿Él es su hijo, no? Sí, es mi hijo Nosotros estamos Yo estoy aquí en ese país Hace 16 años